Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, Manuel Cruz. El demonio, Alex Gaming. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, si quieres volverte colaborador del canal, solo debes presionar el botón de unirse, con esto me estarías ayudando mucho. El día de hoy veremos algunos movimientos muy importantes, que pueden salvarte la vida en situaciones difíciles. Como bien sabemos, al poner los pies en el campo de batalla, no solo se requerirá de mucha precisión al disparar, para poder sobrevivir, también se necesitará ser rápido, para realizar ciertas acciones continuas, y prevenir una muerte rápida. No es solo moverse alocadamente, sino que hay que saber hacerlo correctamente. Existen algunos movimientos sumamente fáciles de realizar, que nos otorgan gran ventaja a la hora de una pelea. Movimientos básicos que en momentos frenéticos se nos olvida darles uso, por esa razón nos terminan eliminando. Los movimientos que te mostraré, serán claves para poder obtener ventajas sobre tu oponente. Son movimientos que evitarán recibir daño masivo en un enfrentamiento directo. Todo lo que te enseñaré a continuación no es nuevo, y muy posiblemente ya lo conozcas. Pero por más difícil que parezca, hay muchos soldados que todavía no están bien versados en este arte. 1. Esquivar balas Una de las principales razones por la que te terminan eliminando en un enfrentamiento directo, a muy corta distancia, es quedarse estático al disparar. Al momento de disparar, si te quedas estático, le facilitarás el trabajo a tu enemigo, debido a que podrás centrarte muy bien en la mira, y causarte daño de forma masiva. Ni aunque dispares primero, si te quedas inmóvil al disparar, podrán derribarte primero. Para evitar que eso pase, nunca te quedes estático, y simplemente debes ejecutar este movimiento que es bastante fácil de realizar. Mueve el joystick a los lados, a la izquierda y a la derecha, pero hazlo rápidamente. Con esto lograrás esquivar algunos disparos, evitando recibir mayor impacto de balas. 2. Observa, a pesar de que este enemigo me disparó antes, yo pude matarlo primero, porque pude esquivar algunos disparos al realizar el movimiento que te acabo de mostrar. Número 2. Llega antes al campo de batalla. En muchas ocasiones nos eliminan por aterrizar tarde en el lugar de combate, porque aterrizamos cuando todos ya están armados. Tal vez sea porque te lanzaste rápido, pero no llegaste al lugar donde tenías planeado. Para evitar eso, debes hacer este tipo de salto para llegar lejos, y mucho antes que tus enemigos. En el mapa marcas el lugar donde quieres llegar. Puedes lanzarte a la distancia de 1500 metros máximo, si te lanzas a los 2000 metros de distancia. Y aunque hagas este tipo de lanzamiento, no llegarías al lugar fijado. Diriges el joystick a la derecha, pero no completamente. Así como lo estás viendo. Después giras la cámara al lado contrario. La cámara hacia la izquierda. Y te guiarás con la línea que dirige a la dirección que marcaste. Sigue la línea de la misma forma que yo estoy haciendo. Con este tipo de lanzamiento llegarás más lejos y antes al campo de batalla. El salto de aterrizaje es lo que determina tu supervivencia al inicio de la batalla. Así que te conviene hacerlo bien. El que llega primero al campo de batalla espera la llegada del enemigo fresco para combatir. Quien llega tarde al campo de batalla, tiene que apresurarse y llega exhausto al combate. Este tipo de lanzamiento también sirve mucho en una pelea. Así que te recomiendo aprenderlo. Saltas. Diriges el joystick a la derecha, pero no completamente. Así como lo estás viendo. Después giras la cámara al lado contrario. La cámara hacia la izquierda. Número 3. Cambia de arma y deslízate correctamente. Para hacer este movimiento debes activar esta opción. Cambio de arma rápido. Esta opción te permite hacer el cambio de armas a una velocidad mucho más rápida. Si lo tienes activado. Al estar en un enfrentamiento a muy corta distancia. Nunca te quedes recargando estáticamente frente a tu enemigo. Ya si te pones a recargar así. Bajas la guardia y te matarán muy fácilmente. Debes aprender a cambiar de armas rápidamente y deslizarte. Al mismo instante. Evitando quedarse inmóvil recargando. Al momento de que se te terminen las balas. Cambia el arma. Giras la cámara hacia la dirección que quieras deslizarte. Presionas el botón de deslizarse. Y después vuelves a disparar. Con este movimiento podrás esquivar algunas balas. Y hasta podrás conseguir un buen ángulo de ataque. Crack si te ha gustado este video. Y quieres aprender más movimientos que pueden salvarte la vida. Házmelo saber en los comentarios. Para traer un video de movimientos impredecibles. Muchas gracias por ver el video. Que no se te olvide suscribirte. Y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!